Come queso y cancha Come queso y cancha Come queso y cancha Paso Rico Rica, puta muchita, mamacita Y para ti Jodito, mi quesito Que rico Come queso y cancha Come queso y cancha Jodito, mi quesito Come queso y cancha Come queso y cancha Come queso y cancha Si, cholita linda Toma mi quesito Y dame tu canchita Y este es el fin de los fabulosos caribeños de Chimbote Jodito, queso y cancha Com queso, cancha Y si,ري Cien, COMPAN Hate, padre Queso, cancha Chis, mon quesito, cancha Y estro, queso y cancha Cancha, cancha Que rico pecho, cancha Que rico, queso y cancha Que rico, queso y cancha Que rico, queso y cancha Y estro, queso y cancha ¡Gracias!